Después de que Grupo FAMSA dejó de operar en junio del 2020 el Banco Ahorro FAMSA, el valor de este corporativo prácticamente colapsó. Después de perder su brazo financiero Banco Ahorro FAMSA por malos manejos y de entrar en concurso mercantil, las pérdidas de Grupo FAMSA son cada vez mayores. El valor de la compañía colapsó. Actualmente es de $210.856.627, cifra muy por debajo de los $2.530.279.000 que llegó a valer el año pasado. En total perdió $2.319.422.000 en valor de capitalización. La gota que derramó el vaso fue la liquidación de Banco Ahorro FAMSA a finales de junio de 2020, lo que ha dejado a la empresa en franca desventaja. Para Julián Fernández, analista de Bursa Métrica, la situación de FAMSA es bastante compleja, ya que al no contar con su brazo financiero, difícilmente podrá competir por los clientes, que pasarán a formar parte de otros jugadores. Así, Grupo FAMSA cerrará tiendas y perderá clientes. Tendrá que reajustarse perdiendo puntos de venta, principalmente los que son rentados, los cuales están ubicados principalmente en la Ciudad de México. Otro factor que afectará a la compañía es la crisis económica actual, pues sus clientes son de clase media y baja, quienes debido a la pandemia probablemente tengan que amarrarse el cinturón y dejar de gastar en sus tiendas. Para Grupo Imagen informó, Erendria Espinosa.